¿Te parece si hablamos? ¿De qué o qué? Quiero que me expliques qué es lo que te está pasando No sé de qué hablas Claro que no sé de qué te estoy hablando La verdad no sé de qué me estás hablando ¿Por qué? ¿Por qué tantos textos? ¿Cuáles textos? ¿De qué hablas? Pues si estoy... ¿Tú sabes que tengo que trabajar? ¿Por qué te escondes para hablar por teléfono? ¿En qué momento me he escondido? ¿De qué hablas? No sé de qué estás hablando Tú bien sabes de qué te estoy hablando No sé, la verdad No tengo idea de lo que te estás hablando La verdad Necesito una explicación ya Mira, ¿sabes qué? No puedo hablar de hablar No, 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 no Ni te vayas ¿Qué no? Solo dos días para vivir Fue suficiente para darme cuenta Y yo contigo, solo en dos días aprendí lo que es amarte Con solo ver tus lindos ojos y besarte Fue suficiente en realidad Y yo contigo, la mañana me despierto para hablarte Y aunque yo sé que tú nunca podrás amarte Y que no te gustaría a ti vivir como mi amor Chabunga Sé que te mueres de dolor Y que sientes igual que yo, lo sé muy bien Que te duele mi situación, estoy atado Más no enamorado Y yo contigo Solo en dos días aprendí lo que es amarte Con solo ver tus lindos ojos y besarte Fue suficiente en realidad Y yo contigo Cada mañana me despierto para hablarte Aunque yo sé que tú nunca podrás amarme Si no te gustaría vivir Como mi amante